La falta de dinero no fue impedimento para que Michelle Lemus emprendiera su propio negocio. Con la ayuda de sus padres, montó una pequeña sala de belleza en su casa ubicada en Apopa. El emprendimiento surgió luego de que la estudiante de medicina buscara un empleo formal durante dos años. Sin embargo, el no encontrarlo no la desmotivó para buscar una forma de sobresalir. En su negocio les ofrece a sus clientes diversos servicios propios de una sala de belleza, servicios que quiere llevar más allá. Asegura que uno de sus sueños es tener un local grande para poder continuar, especialmente en San Salvador, y de esa manera generar empleo ya que comentó que vivió en carne propia lo que cuesta conseguirlo en el país. También tiene metas académicas. Después de convertirse en médico, pretende especializarse en medicina forense o reumatología. Y mientras lucha por ello, su madre estará ahí para apoyarle y atender a los clientes como lo ha hecho siempre. Este es un informe de Ricardo Grijalva para LaPrensaGrafica.com